Como si fuera una golondrina El aire que respira mis palabras Yo quisiera que supiera en mis hermanos Que la sangre que me corre por las velas Toda ella la daría sin pensarlo Por junta vuestra bandera y mi bandera Hermano para la pena Hermano para el dolor Hermano en la primera Hermano en el amor Y aunque suban las murallas de los cielos Y las aguas inundacen la frontera Como hermanos entre el mundo Nos veremos por las dulces Que bendicen nuestra tierra Hermano para la pena Hermano en el dolor Hermano en la primera Y serémos hermanos por toda la tierra En el amor En vuestras manos estoy poniendo Los honores de mi fama bien ganada Que me la dieron los españoles Y he venido a la Argentina a confirmarla He soñado tantas veces con vosotros Que me miro como santa en los altares Al tener ofrenda frente de mis ojos Yo no quiero más tesoro ni caudales Hermano para la pena Hermano para la pena Hermano en el dolor Hermano en la primera Y seremos heredano por toda la tierra En el amor Y seremos heredano por toda la tierra Hermano en la primera Y seremos heredano por toda la tierra Hermano en la primera